Es un caso novedoso, la subrogación de vientres no está legislada en nuestro país, pero tampoco está prohibida y como no está prohibida, todo lo que no está prohibido está permitido. Fue en ese sentido que una pareja de la ciudad de Gualeguaychú hizo sus consultas en el Instituto Java SAS de Paraná, en el Instituto de Fertilidad de la doctora Mercedes Cabrera, para ver de qué manera poder lograr esta ansiada paternidad y maternidad. Bueno, en este caso había una imposibilidad biológica para llevar a cabo un embarazo a término y surgió esta posibilidad de la subrogación. Así es que con la familia se consiguió una gestante solidaria, una conocida de la familia, de esta pareja, quien se hizo cargo de asumir esta responsabilidad y así es como nos presentamos en la justicia de Gualeguaychú y lo solicitamos al juez Vasallo, quien el día viernes, en una audiencia en donde estaban los equipos técnicos del juzgado, el Ministerio Público de la Defensa, bueno, entrevistaron sobre todo a la mujer gestante para ver si estaba de acuerdo, cómo iba a ser este proceso, y bueno, finalmente la autorizó ahí en una audiencia expeditiva, rápida, pero no por eso menos formal ni estricta, fueron preguntas de rigor, realmente quedaron muy conformes tanto las psicólogas, la psiquiatra, el defensor y el mismo juez, convencidos de que esta gestante solidaria estaba segura de lo que iba a hacer. Así que, bueno, es un caso novedoso que invita a otras personas que por alguna imposibilidad biológica o patológica no puedan llevar un embarazo a término. Esto abre un camino en la jurisprudencia entrerriana para aquellos y aquellas que se animen. La gestante solidaria, en este caso, ¿con qué requisitos debe cumplir? Bueno, en primer término ella ya es madre, tiene un hijo de 10 años, quien también fue parte de este proceso, de hecho fue muy emotivo en la audiencia cuando ella dio cuenta y se emocionó cuando contó cuál fue la reacción de su hijo, que dijo que estaba sumamente orgullosa de su madre. Así que, bueno, esto, que haya sido madre, obviamente no puede haber un fin económico, esto a diferencia de otros países como Estados Unidos, bueno, lamentablemente Ucrania ya ha dejado de ser un país, pero era un país de turismo de subrogación, digo, la gente iba a tener hijos mediante esta técnica ucrania. Acá, por eso nosotros hablamos sobre todo de gestación solidaria. Esto no implica per se de que no se prevean algunos gastos, esta pareja obviamente va a solventar todos los gastos que esto implique, le va a pagar la obra social, le va a pagar un seguro de vida, todos los gastos de traslado, la técnica de subrogación y de fertilidad se va a hacer en la ciudad de Paraná, en el Instituto Ábato, todo eso se va a hacer cargo, por supuesto, los padres y madres con voluntad procreacional.